La araña lobo, construye su nido en el suelo en una galería. Las viudas negras son unas grandes depredadoras, cuando en su zona hay poca comida, éstas abandonan su nido y buscan otra zona con más caza. La viuda negra en su busca de un nuevo sitio, se tropieza con un nido de araña lobo. La araña lobo se encuentra inquieta en su nido. La viuda negra lejos de asustarse, deje tela en la entrada del nido como diciendo, de aquí no sales. La viuda negra lejos de asustarse, deje tela en la entrada del nido como diciendo, deje tela en la